Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Nos encontramos siempre en este nuevo ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un vínculo a un análisis más completo de la obra que estaremos viendo el día de hoy, que es La Redondía Hombres Necios que Acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Ya nos encontramos en la unidad 3, siglo XVII, todavía, ¿verdad?, el siglo de oro español, barroco, dentro del cual hemos analizado ya algunas obras. Por ejemplo, ya miramos el soneto de Luis de Góngora y también el de Francisco de Quevedo. Ahora toca el turno a Hombres Necios que Acusáis o argüye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causa. Como ya dijimos, esta obra es una redondilla, es decir, un poema con estrofas de cuatro versos octosílabos con rima consonante en A, B, B, A. El poema es una crítica a la doble moral de la época. Estamos hablando de la misoginia de los hombres que culpan a las mujeres de las actitudes y conductas que ellos mismos están fomentando. Es decir, si la mujer llega a aceptar su seducción, entonces es básicamente una mujer libertina, mientras que si no lo acepta, entonces es una mujer fría. Hablemos de la autora. Sor Juárez de la Cruz es una de las escritoras más brillantes del siglo de oro. Estamos hablando de una autora nacida en lo que se le conoció como la Nueva España, el actual México. Su obra, sin embargo, está asociada con el período literario del siglo de oro español. Su obra es una síntesis de las dos principales corrientes literarias que hemos visto en el pasado, ya con el poema de Góngora y con el de Quevedo, el conceptismo y el culteranismo, que eran autores leídos por Sor Juana. El poema aborda, como ya dijimos, la hipocresía masculina, que como critica el comportamiento de las mujeres y también como se construye una doble moral, un doble rasero. Es decir, de una manera se mide al hombre que perfectamente puede no llegar virgen al matrimonio, mientras que la mujer tiene que reguardar su honra. Aquí estamos hablando de que el poema tiene un tono irónico y mordaz, donde se denuncian estos prejuicios y doble moral, y se expone la injusticia y las contradicciones sobre las expectativas relacionadas con el género femenino. De alguna manera, aunque un poco más sutil, se reivindica la autonomía y el derecho de las mujeres a la educación y al pensamiento crítico. Esto no está directamente en el poema, pero se puede deducir a partir precisamente de la manera en que Sor Juana ataca la moral de la época y esa diferenciación con respecto a las mujeres, sus pensamientos, sus deseos y decisiones. Sobre los recursos literarios, tenemos que esta es una obra que contiene apóstrofe y preguntas retóricas. Es casi como un tratado filosófico discursivo. Está hablando constantemente a los hombres, en este caso, y se dirige a ellos con preguntas retóricas que están reforzando la crítica a la vez que estimulan la reflexión. Otros recursos son metáforas y antítesis, de las cuales hay muchas, que permiten contrastar conceptos como pureza, corrupción, belleza, vanidad, y se destaca la dualidad de la condición humana. Así como también, como ya dijimos anteriormente, la hipocresía. El retroécano, que es una figura, digamos, por excelencia en este poema, es ese recurso que permite una repetición de una frase o grupo de palabras e invierte los términos para crear un contraste o significado distinto. Básicamente un juego de palabras. Esto es muy barroco. Y permite, de alguna manera, generar antítesis, destacarla, a la vez que muestra un estilo ingenioso, provocando una reflexión. Como, por ejemplo, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Y aquí está hablando, precisamente, de las mujeres que, de alguna manera, venden sus favores sexuales versus el hombre que está pagando por ellas. Y lo que está diciendo acá Sor Juana, en el contexto del poema, es que, al final, ambos son pecadores. Y no puede ser que los hombres solamente dejen el pecado de la mujer en este tipo de transacción. Siguiendo con las características literarias, tenemos la sátira social, utilizada para criticar la ya mencionada hipocresía e injusticia social, sobre todo en relación entre hombres y mujeres, y las contradicciones que Sor Juana encuentra en ellas. La dualidad y la contradicción, muy barroco, también muy de la segunda mitad del siglo de oro, en la España barroca, donde se explora la dualidad, la contradicción, la complejidad de la realidad. Ya la simpleza y optimismo del siglo XVI ha pasado ya totalmente, y es este mundo más complejo, más contradictorio, más oscuro, que se presenta en estos contenidos, en estas redondillas. Entonces, de alguna manera, esto es estar presente. Así como también las referencias clásicas. La más importante sería la mención de Thaís y Lucrecia. Thaís, una cortesana ateniense que acompañaba a Alejandro Magno, que simboliza a la mujer que complace, a la mujer que hace lo que el hombre quiere. Mientras que Lucrecia, según la leyenda latina, es esta mujer romana, bella, honrada, que después de que es violada, decide matarse, suicidarse, para poder, de alguna manera, resarcir su propia honra. Y de alguna forma, entonces, muestra, y en el poema lo dice, que quieren para la seducción, para la vida alegre, digamos, a una Thaís, una mujer que haga lo que ellos quieren, y para el matrimonio, a una Lucrecia. Es decir, a una mujer que prefiera morir antes de sufrir la pérdida de su honra y de su honor. Entonces, de alguna manera, tenemos aquí las referencias clásicas que permiten profundizar aún más en esos estereotipos de la mujer y en esta crítica que hace Sor Juana. Finalmente, como hemos mencionado ya, está presente culteranismo y conceptismo. Sor Juana, que se declaraba admiradora de Góngora, pero también era lectora de Quevedo, tiene dentro de su obra la síntesis de ambos. Por un lado, combina la agudeza y profundidad filosófica del conceptismo, muy Quevedo, pero por otro, también introduce los juegos de palabra, entre truecano, ornamentación y complejidad formal propia del culteranismo de Góngora. Y sobre el contexto histórico, por un lado, estamos ante la redondía, estructura métrica que era muy popular en este periodo, pero también, como ya hemos hablado, el pesimismo, la crítica social y el ingenio literario son, de nuevo, representativos del conceptismo y el culteranismo que, evidentemente, son parte del siglo XVII, pero también el hecho de que las mujeres eran vistas como seres inferiores y se les limitaba a educarse, de alguna manera se construye en este poema como un tema de denuncia que nos muestra la realidad de la época. Sor Juana está situada en un momento de tensión cultural y religiosa. La mujer era vista entonces como un símbolo de virtud o pecado, pero no como un individuo autónomo. Y esto es lo que Sor Juana, ella misma encarna como autora, pero también en su texto, al hacer esta denuncia que aboga, de alguna manera, por la equidad, la igualdad intelectual y social. Finalmente, como tema de EPI, es evidente que la construcción de género es el gran tema que se nos presenta con la construcción de género, los roles, impuestos y las expectativas, el machismo que es abiertamente criticado por Sor Juana con los comportamientos de los varones, las relaciones sociales entre hombres y mujeres que son examinadas, sobre todo en el ámbito de la seducción, en sus interacciones, y el sistema patriarcal que es criticado a lo largo del poema, ya que se evidencia como un sistema injusto que le permite a los hombres tener una posición de autoridad moral por encima de las mujeres, a pesar que ellos mismos también son tan pecadores como ellas podrían llegar a ser. Bien, pues esto ha sido el análisis de la redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí usted puede encontrar también el link a un análisis más completo, más detallado del poema que hicimos en un ciclo anterior. Como siempre, les invitamos a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teacher Pay Teachers, donde pueden encontrar distintos recursos tanto para docentes como para alumnos del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.